24 gimnastas de Pérez Cedeón se alistan para la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales. Valeria Soto es una de las generaleñas que irá a esta eliminatoria. Tengo la expectativa de poder pasar a Juegos Nacionales. ¿Cuánto tiempo te lleva en esto de la gimnasia? Cinco años. Un grupo importante que va por todo a esta fase final. De Pérez Cedeón el equipo que va para la disciplina de gimnasia rítmica son 24 niños, entre individuales y conjuntos. Valeria lo practica desde muy corta edad. Desde los dos años nada más que a los cuatro me salí y volví a los siete. ¿Cuánto entrenas Valeria? Mucho. Entreno los lunes, los miércoles, los jueves y los sábados. La expectativa es clasificar la mayor cantidad de atletas. Tenemos niñas que apenas vienen entrando en la categoría de UPAC. El año pasado estuvieron en Pioneril. Gracias a Dios ahora hay una división por edades porque sabemos que es como una etapa muy dura pasar de una categoría menor de Pioneril a una infantil de UPAC que ya compite en Juegos Nacionales. Los valores son muy diferentes y las exigencias también. Entonces la Comisión Nacional hizo una subdivisión en esta categoría. Un buen equipo va directo a sacar la mayor cantidad de boletos a Juegos en la gimnasia rítmica de Pérez Celedón.